Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un bomb Ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un bomb Querido amigo, como es que ahora no te das cuenta, ella no es lo que aparenta Solo juega contigo, y por las noches algo inventa y te saca de su agenda Que la voy a extrañar Me pidiera que devuelva todos los besos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la niña de vez en cuando, yo te hago el favor Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la niña de vez en cuando, yo te hago el favor Bebe, solo llama cada vez, que el te esté peleando Oye, estoy que me lo haga todo, hice contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás, ponme tu esa chapa, vibra Tra, 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 pa' atrás Tra, 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 tra